Hoy visitando el parque industrial en esta importante extensión de la red de agua potable. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, sumado a las tareas que vienen realizándose en este parque industrial, el cual estamos constantemente tratando de fortalecer en su funcionamiento, en su infraestructura, con distintas acciones a lo largo de mi gestión, algunas vinculadas a la seguridad, los desagües, el sistema de paneles solares que viene avanzando también. Bueno, hoy una extensión de agua potable, muy necesaria, sobre todo para la asociación Apícola en su habilitación definitiva. Así que una inversión importante por parte del municipio. Veníamos solicitando a la empresa SAME que pudiese realizarse la misma, por distintos motivos no se ha podido concretar, pero bueno, como sentíamos que es realmente una urgencia para nosotros y para la conducción de este parque y para nuestra Secretaría de Desarrollo Local avanzar directamente el municipio. Por supuesto, con la supervisión de la empresa SAME vamos a realizar de manera íntegra esta extensión de agua potable. Así que bueno, seguimos peleando también por la instalación del gas, otra necesidad imperiosa para algunos de los rubros que están prontos a instalarse en este parque. Así que bueno, insisto, uno de los objetivos principales planteados por nuestra gestión es fortalecer el parque industrial, seguir con la instalación de nuevas empresas, distintos emprendimientos de diversos tamaños y por supuesto también dando a conocer nuestro parque en distintos sectores y en cada oportunidad que tenemos. Así que aquí nuestro secretario Oscar Udí va a dar algunas especificaciones desde lo técnico en relación a esta obra. Bueno, solamente para agregar las palabras del Intendente, quiero informarle que lo que estamos haciendo hoy, o comenzando hoy, es una obra de ampliación de 180 metros aproximadamente, más la conexión interna hacia la sala de extracción de esta asociación de pequeños productores apícola del Departamento Comandante Fernández. Ellos hace un tiempo atrás venían solicitando esta obra, teniendo en cuenta que es de vital importancia para conseguir la habilitación de la sala. Si bien hoy tienen actividades, es de suma necesidad adecuarnos a las normativas, las reglamentaciones en vigencia. Ustedes saben que hay un programa, Saspeña Apícola, muy importante, que llevamos adelante con la asociación y con el INTA. Vamos consolidando el proyecto, hay un número importante, superior a los 60 ya productores capacitados que están realizando su actividad y que indudablemente van a venir a trabajar, además de ser socios de esta asociación. Ustedes saben que este fin de semana, y quiero aprovechar la presencia de todos ustedes, hay una jornada, la primera, la jornada apícola centrochaqueña, organizada por la asociación conjuntamente con el INTA y el municipio, donde vamos a tener importantes disertantes, importantes expositores de prestigio que consolidan este proyecto que llevamos adelante como una alternativa productiva para el departamento comandante Fernández. Se divide en dos partes la jornada, una parte de capacitación que arranca a las 9 de la mañana y termina cerca de las 18. Vamos a contar con el presidente de la Organización Internacional Agropecuaria, Pedro Holanda, que es una organización que viene trabajándose muchos años en trazabilidad y certificación de mieles orgánica. Vamos a contar con Lucas Anderson, también es un integrante del grupo San Blas de Mieles del Chaco que tenemos aquí también en el Parque Industrial, que nos habla de los mercados tanto internos como internacionales. Vamos a tener disertantes de la Facultad, de la UNE, de la UNCAUS, productores, apícolas, grupos de cambio rural. También vamos a contar con la grata presencia de Federico Petrera que es un periodista especializado en apicultura que desde un inicio se quiso sumar como para colaborar en este despegue y consolidación de la producción apícola. Así que eso por un lado. Y paralelamente de las 9 a las 24 hasta que la gente deje de estar en el Centro Cultural vamos a tener una exposición con empresas y comercios que se dedican a la venta de insumos. Va a haber personas que trabajan en la parte de panificado con miel. Vamos a tener para la venta sus productos. Y van a estar las 12 exportadoras más importantes que tenemos o una de las dos importantes del país y las dos que están radicadas en el Chaco, que es Mieles del Chaco por un lado y también la de Nelson Cabalcante de Villa Ángel. O sea que los productores del Chaco tienen la oportunidad este sábado 16 de julio en el Centro Cultural de capacitarse, de adquirir productos, de actualizarse. Así que están todos invitados. Quiero agradecer el compromiso de siempre de los integrantes de la asociación. Quiero presentarle a don Juan Redel, flamante y nuevo presidente en esta etapa de la asociación que seguramente podrá decir algunas palabras también. Bueno, buenos días. Yo más que nada quería agradecer a nuestro intendente, a Oscar Dudy, que solicitamos hace dos meses, dos meses y algo, el agua y ya muy pronto nos dieron esta respuesta. Así que estamos re contentos con ello porque estábamos solicitando el agua y ya se está haciendo, así que estamos muy conformes con eso. Agradecer a la municipalidad, a don Cipulini, a Oscar, que por suerte ya vamos a poder tener el agua para esta campaña.